bien en esta oportunidad la parte con la que vamos a trabajar va a ser las sombras las sombras que tenemos en el modelo a la parte del modelo a utilizar la referencia voy a sacar el grafito del 4h con la cuchilla para luego usar el hisopo y ir aplicándole lo que es algunas sombras, algunos grises voy a ir siempre viendo la referencia de la imagen que me está sirviendo de modelo y voy a ir haciendo unas aplicaciones de unas sombras para ir haciendo la representación en esta parte bien ya ustedes ya tuvieran que haber logrado una parte del parecido para ir destacando ya otros elementos de los diferentes rasgos yo aquí voy a ir haciendo los rasgos ya faciales en cuanto al volumen y a la sombra voy a ir aplicando ahí ciertas sombras que necesita para ir logrando el parecido del retrato aquí hay que llevarlo con sumo cuidado porque para no excedernos de los grises y mantener toda una gama de tonalidades que nos puedan ir haciendo más el refuerzo de las tonalidades grises ahí cada uno con su retrato va a ir haciendo la aplicación de la referencia por eso es bien importante tener una buena fotografía para si es posible la pueden pasar a la escala de grises para tenerla en gris le pueden dar ustedes a pasarla a blanco y negro y ahí podemos tener una mejor referencia de los grises pero ahí vamos a ir en esa parte le voy a voy a ir mostrando los diferentes resultados en esta primera capa todo lo voy a ir haciendo con el 4H que es una capa de gris esta capa la voy a cubrir en todo hasta en el traje para ir viendo los diferentes valores tonales del retratado si quedan algunas partes que quedan bastante oscuras podemos ir difuminándolo con el papel o con un difumino como ustedes ahí desean en este nivel como tenemos 4H no hay problema podemos ir haciendo esas partes así ir suavizando podemos ir suavizando los grises que vayamos aplicando para ir difuminando sin tocarlo con la yema de los dedos sino que con lo que es el papel porque si lo hacemos con la yema de los dedos nos va a quedar amarillo nos va a quedar ahí esa parte tenemos que ir haciéndolo con un papel o un trapo o en el otro caso puede ser también un pincel un pincel se puede utilizar para ir difuminando y ir haciendo las partes que queremos suavizar más que queremos ir dándole más tonos más difuminados bien, en el siguiente video voy a mostrarles cómo va a ir avanzando la parte del proceso de la escala de grises gracias